Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a continuar con la actividad de medidas. Pero hoy vamos a medir utilizando los pies. Muy bien. En la clase pasada medimos a la tía Carol utilizando las manos. En esta clase voy a medirme yo utilizando los pies. Vamos a ver. Ahora la tía Carol me va a ayudar a medirme utilizando los pies. Vamos a ver cuántos pies mido. Yo digo que unos ocho. Vamos a ver. Vamos a ver. Comenzamos contando. Uno. Dos. Recuerda tía Carol que los pies deben ir siempre en la misma posición. Tres. Sí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... ¡Ocho! Ya se había medido. No, le acepté. Ocho pies. Ahora quiero saber cuánto mides tú con estas plantillas de tus pies. ¿Sí? Y me envías tu video para poder ver cómo te resultó la actividad. Nos vemos. ¡Chao! ¿Ven qué divertido es? Ahora, al igual que la actividad pasada, vamos a medir a tu familia utilizando los pies. Vamos a ver quién tiene más pies y quién es el más alto en medio de pies. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!